Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Shale? Hoy estamos haciendo un masajito rico que mi cuerpo lo necesita después de estar trabajando todas estas semanas y ya mi cuerpo lo requiere. Ya hemos quedado con Carmen, estoy con Carmen Ochoa, ella es masajista, terapeuta y bueno, ¿qué has aprendido esto en una escuela? ¿Cuántas libras hay? Pues primero era yo che, pero grabé este curso, tomé este curso, porque me gustaba mucho, siempre las veía, yo decía, ay yo quiero ser terapeuta, las veía bastante bonitas arregladas que me nació por esto, por dedicarme al masaje, lo disfruto mucho, me gusta mucho el trabajo y hay varias variedades de masajes que te pueden dar. Bueno, Carmen es una trabajadora de la zona hotelera y como muchas mujeres, muchas amas de casa se han quedado sin trabajo, con motivo de la crisis de la pandemia del COVID-19, que todavía está en proceso de reactivación a zona hotelera, poco a poco, de manera muy lenta, se ha ido reactivando algunos hoteles y algunos módulos de masaje, ¿no? que ya se han abierto, va levantando un poquito, hay días que si hay, hay otros que no hay, pero si ya se está viendo un poquito más molesta de trabajo, y bueno, esperemos que esto mejore. Y bueno, también es, si usted quiere un masaje, está cansado, pues bueno, Carmen tiene una promoción COVID-19, un masaje entre 30 y 40 minutos, ¿cuántos nos estás ofreciendo? Bueno, 30, 40 minutos, 250 pesos, una hora, 500 pesos, y se ha dado descuento, si viene la primera vez, les pongo 50, ya si tienes, ya no hacen clientes, les pongo, les pongo un descuento de un 20%. Ahí está, 20%, y además ya escucha y ve este programita, dicen, vi el programa en Cancún Channel, descuento el 20% y así quedan 250 de 30 minutitos, que es lo que voy a disfrutar hoy, entonces quédense con nosotros mientras Carmen nos va a explicar qué masaje me vas a dar y qué tipo de aceites, mientras yo voy a poner mi toalla, y aquí vengo para que vea qué masaje me van a dar. Le vamos a dar un masaje de una hora, tengo aceites, aquí tengo aceites de olivo con romero, tengo las esencias para dar aromas, vamos a darle un masaje de 5 técnicas, conis, que va a salir usted excelente, le va a quitar el color de cabeza, el estrés, le vamos a quitar con tracturas, amigos, en verdad, acabo de quitar la ropa, vengo aquí, a ver si no quedo de manera expuesta, Carmen, cuídame mucho por favor, este es un programa serio, es un masaje serio, con tus manos de, cómo te llama, manos de ángel, manos de ángel, con Carmen Ochoa, entonces, y además con esta música, creo que me voy a quedar dormida, voy a disfrutarlo grandemente y maravillosamente, entonces quédense con Carmen, aquí tiene una cama, cama portátil, se puede llevar, cama portátil, se puede llevar para dar masaje a domicilio, este, puedo ver mi teléfono, 288, 128, 32, 32, yo voy a domicilio y estoy disponible. Bueno, tú me dices, Carmen, cómo me acuerdo, va a costar aquí con la cabecita boca abajo, me estoy acomodando, vamos a estar en vivo, 30 minutos, 30 minutos, que lo que ella explica, la técnica y todo, nos reconexamos, porque voy a disfrutar mi masaje, igual que con ustedes, sí, bueno, entonces voy a acomodarme, ¿qué masaje le vas a dar ahorita, Carmen? Hoy le voy a dar con un masaje, es como el físico que lleva 4 o 5 técnicas, y una hora, voy a meter mi espalda, reprende mi espalda, ¿ok? Vamos a empezar, no se lo pueden perder, le hacen un buen masaje, consientanse, el cuerpo lo merece, lo merece, le vamos a poner un poco de esencia, aromatizante, aromaterapia, aromaterapia, sabe, no se lo han dado, me칠an sin haber, si, claro, creo que sí, te voy a quedar unida, porque ese aroma está riquísimo, y las manos de Carmen, bueno, Así que nos vemos en 30 minutos. Mientras explícanos, Carmen, ¿qué es lo que hago? Ahorita le estoy dando un toque de aromaterapia para relajar. Estaba llegando a unos 5 centígrados. Le vamos a quitar todas las contracturas que tiene el té, los trabajos, todas estas contracturas. Es un olor para la salud, sobre todo. Vamos a empezar con el masaje. Yo espero ya no es pronto. Vamos a usar aceite de olivo. Con el romero que yo preparo. El romero es muy bueno para los dolores. Muy bien, mucho contractura. Bastante estrés, bien entera, bastante bien. Todo esto, ah, igual. Y luego estas bolas son contracturas de espalda. De repente se dolen mucho de espalda, de repente se arder. Por tanto, que el trabajo también se agota. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. El cuerpo lo necesita, lo vale. No, pero haciendo solo un poco de hecho. Bueno, yaén. No, projecting. Entonces, ¿qué pasa? Porque tienes que cuidarse. Amigas, como me dijo, para estar cordial y en plenitud, el cuerpo lo necesita, así es que anímense, si tienen un masajito, contacten la carne, si están sobres, no se pierdan de una buena salud, lo importante es estar bien. Apenas puestan entrando los músculos y el relajante suave, puesta el piezo y ya viene solamente presión, así se comienza a apretar, primero se tiene que activar los músculos, relajarse, luego también así, le gusta así de presión y ya está muy bien, todo lo que le va a pedir, con adicación para que se pueda mucho, bien. Aquí vamos a aplicar todas las contracturas que tiene, esto te causa mucho dolor de espalda, hay mucho ardor, tan tancio, entonces vamos a aplicar todo esto, para dar un poquito de malestar, así que no me gusta. También va a ayudar a nuestros amigos y amigas, tu, tu Facebook, ¿no te pueden localizar? Sí, mi Facebook, María Ochoa, María del Carino Ochoa, y vuelvo a repetir, mi número, 288-128-33-38, estamos para atenderlo, ahora sí que tú eres generoso, estamos ahorita con la pandemia, y pues, sé que no hay, ¿verdad? No sé si no estaba contentiente, pero el paciente tiene que haber un momento, para hacerlo, acuérdense que el cuerpo lo necesita, y un poquito cargarista, así que ven, sí amigos, como vengo bien tensa, entonces pues nos vamos a desconectar, porque lo voy a disfrutar, me voy a dormir, me voy a relajar, y este, pues ojalá que se anime, que volvamos parte de esta cadena, de apoyo, de consumo local, y ustedes aquí en Cancún, Real Carmen, donde nos escuchen y vean, tienen un producto que promocionar, tienen servicios, vamos a comer cajito aquí mismo, y organizamos algo, bien padre, nos conectamos, hacemos esta conexión con nuestra comunidad, y seguramente algo, algo maravilloso puede suceder, así que los invito, los invito a que se conecten, a través de la comunidad segura de Cancún Channel, llegamos, y generemos algo, algo grande, así que yo me despido de aquí, nos vamos, nos despedimos, y nos desconectamos, y llamen, que llamen, que llamen, y Carmen va a ir ahí al celular, para conectarnos, nos vemos amigos, bye, bye.